¡Bueno, bueno, Flo! ¡Madre mía! No se sabe quién es quién aquí Oye, ¿y por qué flotan los barriles, tío? La magia de GTA V La magia, la magia La magia ¿Qué es esto, tío? Hay aquí una fábrica de... ¿Un texto bugado con una boya? ¡Qué cojones! ¿Qué dices? ¿Dónde, dónde? Da igual, no has visto nada, Flo No, yo no he visto nada ¡Eh! Míralos, aquí a... ¡Mierda! ¡No! Bueno, Ochoa, si frenas mejor, ¿sabéis? Y no nos envichas a todos como un toro, tío ¡Hala, chaval! Bueno, 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 bueno Vale... Ochoa, ¿tienes algo? No Vale, perfecto Ochoa ¡Uy! ¡Madre mía, cómo te he esquivado eso! ¡Qué cojones! ¿Qué le pasa a mi coche? ¡Que está echando un pinganillo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! Tío, que está echando un pinganillo de... ¡Ah, no, ya! Parecía ataque lanzallana, tío, de charme Tengo una piedra aquí Tío, me has esperado... Bueno, me has esperado, Flo No, una piedra, tío ¡Eh! ¡Míralo, qué cerdo! ¡Mierda! ¡Me choqué! ¿Para qué utilizo el turbo ahí? Ochoa Esa es la cuestión ¡Vamooos! ¡Y el punto, el punto, tío! ¡Hostia, primero! Yo sigo yendo a Float, tío, madre mía Si no, yo estaba boca abajo Vale, vale, ¿dónde estáis, tío? ¡Madre mía! Pues intentando coger a Ochoa Yo el primerito ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo un cohetillo, ¿eh? Así que nos ha hecho cerca mucho a mí ¡Bueno! Oye, el sentorno este es una basura, ¿eh? En serio, me habéis quimado Si, yo ha vuelto desconcentornado Por eso Mira, mira, ¿te imaginas que hago así? Y le doy a uno ¡Madre mía, que casi me explotó yo solo! Vale... Tío, aquí hay una rampa súper épica Que quiero que llegue ya, tío ¿Dónde, tío? No sé Pero si llevamos de una vuelta entera Esto es así todo el rato No, no, no No Hay una rampa súper épica He pillado cohetes Dios quiera que nos pille ¡Ay! ¡Hago el pino, tío! Tengo un cohete guardado para Tani Ahora, cuando lo pille ¿Qué dices, tío? Sí De detrás tuya ya ¡Uff! ¡Corre, Tani! Vale, vale, aquí está la rampa, aquí está la rampa Aquí está la rampa ¡Madre mía! ¿Qué dices, tío? Ahí arriba no llego en la vida, tío Vale, sí, sí que llego, sí que llego No, no llego ¡Ah! Ya sé qué rampa es ¡Oh! Sí llego, 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 llego ¿Has llegado? No, no llego, no llego No, no llego He reventado ¡No! ¡Que cojones! ¿Que le pasa a mi, tío? ¿Que cojones? ¿Pero por qué a mi coche le sale un maldito pinganillo de fuego, tío? O sea, yo disparo y sale fuego ¿Que está pasando aquí, tío? Llego, 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 llego Yo no llego, tío. ¿Habéis llegado, tío? ¿Habéis llegado, tío? No llego. No. ¡Eh, eh, eh! ¡Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo! No. Verás que gana Flow, tío. No, 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 no. O sea, hay que irse un poquillo más para atrás. Sí. Ahora, es el momento, es el momento, es el momento. ¡Quita! Un poquito más tarde. Vamos. Venga, esta es la mía. Esta es la mía. No, no llega Flow. Sí, sí, sí. Ahora sí que llego. Ahora sí que llego. Ahora sí que llego. Ahora sí que llego. Y yo también. Y como no, Ochoa me da control puro, tío, y me echa fuera de la palanca. No, no, no. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Vale. Supuestamente hay que coger más carrería, ¿no? Sí. Espérate, que mi coche es el cacipillado, tranquilo. Tío. ¿Qué? Vale. Con cuidado y sutileza. Venga, Ochoa, para suelo, para suelo, para suelo, para suelo. ¡Cabrón! ¡No! ¡No! Vámonos. Oye, oye, que me paso por encima. ¡Ehhh! ¡Cuidadoo! ¿Qué dices? Madre mía, un flow salvaje aprecio, tío. Vale, vale, vale. Es el momento. Ahora que no estáis, me voy de aquí. ¡Me voy! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me voy nadando, eh. Mira lo chaval, tío. Espérate. No, no, no. No me caigo, me caigo. Venga, 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 venga. ¡Que gano y todo, tío! No, 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 por favor. Ya estoy volando. No me digas eso. Sí, 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 sí. Vamos. Mierda, me he caído al agua. Es que yo me... Es que tienes que salirte del coche ahí, tío. Ah, que cerdo. Ahora me lo dices cuando ya estoy muerto. Vamos. Vamos, ¿qué dices? Madre mía, que saltaco. Me voy nadando. Yo también. Así tal cual. Qué guarros, tío. Vamos. Y me he quedado bugueado aquí. Vamos, vamos. Bueno, bueno, espérate que me muero debajo del agua. Vamos, Ochoa. Pobre centorno, tío. Como os gane nadando, vamos, madre mía. Que no, yo estoy más cerca del punto que tú, cabrón, tete. Oye, 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 oye. Venga, va, 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 que está en la mía. Que está en la mía. Vamos. Que está en la mía. Estoy pensando en algo muy cruel. Bueno, bueno, que el flow se embala, tío. Que está en la mía, madre mía. Que me cae encima, que me cae encima. No, he muerto, tío. ¿Cómo he muerto dentro del coche? ¿Cómo me he muerto dentro del coche? Pero que me lo explique, no me jodas, tío. Espérate que a Ochoa le debo uno, tío. No, no, Dani, no. No, Dani, no. No, 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 ahí me salgo. No, Dani, no, no. No, Dani, no, no. Me voy de aquí porque me la vas a liar. Me la vas a liar, me la vas a liar. Me voy de aquí. Que guarrazos que sois, tío. Inhalando ahí. Y ahora reaparezco. ¿Cómo se reaparece? Al triángulo. No, 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 del cuadrado, tío. Aprieta muchas veces. Sí, sí. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Adiós Ochoa. Que guarrazo. Ahí me quedan como 20 kilómetros para llegar a la orilla todavía. Reaparecer, reaparecer, reaparecer. Venga, que gano, venga, que gano. Tiene que estar aquí la meta, tío. Sabes que es lo mejor, que antes he tenido el punto al lado y no me habéis dicho de bajarme. Y he querido no ser sucio, ¿sabes? Lo he dicho al principio de la carrera, cabrón. ¿Qué es esto? Ochoa que sea ahí. Madre mía. Yo pasando por los puntos de control. Echando el rato, ¿no? Echando el rato, exacto. Nada, yo tengo aquí un gameplay de 5 horas nadando. Vamos por aquí, saltito de pico. Vale. Madre mía. Ochoa, me estás pisando los talones, ¿no? Más o menos. Vale, vale, vale. No puedo fallar, tío. Acelera, Dani. Nada, todo bien por ahí, conduciendo y eso. Tenía una moto y delante la podía haber cogido. Frena. Ha sido mucho mejor. Vale, vale, vale. Tiene que estar la meta por aquí, tío. Flow está todavía en el río. Si, no, yo sigo nadando. Madre mía, me va a salir una espalda de Michael Phelps aquí. Sí, sí. Ay, me paso el punto de control, me cago en la... Sí, 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 sí. ¡Eh, que paro abajo! ¿Qué cojones? Vale. Vale. Avanzamos. ¿Qué? Madre mía. Esa carrera es lo más random que he jugado yo. Cojones. ¿Qué? ¿Qué me paso? Por aquí. Próxima. Madre mía. Hombre, tanto como random es difícil. Mira, mira, mira. Escúchame. Ya he cogido camino. Tardo tres segundos en cogerlo. ¿Es cierto o qué? Sí. En verdad no, pero bueno. Esto está al terminal, eh. Dani, espérame, guarro. Quedan diez puntos de control. Vamos. Vamos. Uy, este pobre hombre de la moto, tío. Lo siento. Madre mía. Ahora el karma actuará conmigo, tío. Bueno, chua, que te tengo... No, 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 no. Dani. Dani, Dani. No te choques. Es que... ¿Cómo se te ocurre a poner tráfico aquí en esta carretera, mancho? Yo también me he chocado. Vale, vale, vale. Venga, le tengo que ganar 8, tío. Yo con ganar 8 ya estoy feliz. Vamos. Vale, vale, vale. Tío, pero ¿cuánto me sacáis? Ya ganó, tío. Ya ganó. Flow se ha quedado ahí en el río. Ha dicho, madre mía, aquí se está muy bien. Bueno, yo veo... Yo veo a Flow en F, eh. Sí, sí, sí. Qué va. Oye, no, que es por abajo. Bueno, bueno, bueno. La acrobacia que te hago aquí en medio, chaval. Madre mía. Epic Stunt. ¿Cómo se dice eso, tío? No, no, tío. Me voy al agua. Oye, pero ¿qué carrera es esta? El lago interminable. Ay, no, no. Se salió del lago hace rato, tío. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy a tomar... Uy, esto es chaval. Vale, vale. Bueno, espérate que Ochoa me pilla. Bueno, espérate que Ochoa me pilla. Bueno, espérate que Ochoa me pilla. ¿Qué dices tú? Ni de coña. Espérate... Que Ochoa me pilla. Vale, vale, vale. Lo tengo pegado, tío. Y quedan... Dos puntos de control. Dani, no la caques, por favor. Frenamos. Espacito. Vale. ¿Qué cojones? ¿Dónde está la meta, tío? Hay que pegar un salto impresionante. Vale. A ver si os atascáis ahí y os puedo pilla. No, por favor. De todas formas, yo con tal de no llegar a NF... O sea, yo... Mi objetivo es no llegar a NF. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pírale, hombre. Venga. ¿Pero qué se supone que hay? Un salto. Sí, sí, sí. No, no. En medio de la mierda está no, Dani Red. No, no, no. Pues me bajo. Me bajo de esto, tío. Por favor, Dani Red, dime que tienes para caída, tío. Dime que tienes para caída, tío. ¿Dónde es eso? Tú, ¿dónde es eso? Yo tengo para caída. ¿Dónde está la vellita? No puede ser, tío. No puede ser, de verdad. Es que no puede ser. ¡Vamos! No puede ser, tío. No puede ser, tío. Es que es flipante, de verdad. Me salta por arriba, tío. En plan, como de... Me cago en todo y me como una piedra. Y espérate que te cojo, eh. No, no. Tío, la tengo. Muy dro, eso ya sería mago. Madre mía. Y me muer... No, tío. He llegado muriéndome, tío. Tío, Ochoa. Tengo 25 segundos para el NF. Es que Ochoa... Es que, tío... Es que no tengo palabras, de verdad. Voy por toda la carrera. Un rebol muy duro. Un rebol muy duro. En el último momento. O sea, pasa por arriba volando con el coche, ¿ya ves? ¿Y dónde se supone que está la meta, decís? Debajo, de abajo el puente. No, no, no. Deja. Lo que hagas eso. Una vez que tú... No.